Hoy, en el día de la amistad, quiero detenerme un momento para agradecerte por ser esa persona tan especial en mi vida. Tu compañía, tus palabras de aliento y esas pequeñas locuras, travesuras y anécdotas llenas de risas, son regalos que valoro y guardo en mi mente para siempre. No importa la distancia o el tiempo, sé que nuestra amistad siempre estará presente. Y eso es algo que llena mi corazón de alegría. Gracias por estar a mi lado en momentos buenos y también en los momentos desafiantes. Siempre ofreces tu apoyo incondicional. Tener tu amistad es uno de los privilegios más grandes que la vida me ha dado. Y hoy quiero celebrarlo y compartirlo contigo. Que este día sea solo una excusa para recordar lo importante que eres para mí. Y que nuestra amistad continúe creciendo y fortaleciéndose a través de los tiempos. Feliz día de la amistad. Que la vida nos siga regalando momentos inolvidables juntos.